El día de domingo, a meditía, sacaron todo lo que son nuestras pertenencias. Nuestras pertenencias que son tres uniformes, dos cubijas, dos sábanas, nuestra colchoneta, nuestros cepillos dentales, nuestras pastas dentales, nuestros sabores, los papeles higiénicos, implementos de aseo como es el rizo y el asistir para lavar la cepa y los baños. También lo que es insumos de comida que nos venden a través de la tienda. ¿Cuántos días tienen de no tener tienda? ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo tienen de no tener tienda? Todo estaba normal hasta el día de domingo. El día de domingo todo lo que habíamos comprado se lo llevaron. No tenemos nada. Ustedes pueden tomar, pueden hacer las tomas, aquí no hay nada. Supuestamente estamos en un periodo de emergencia, pero la ley es clara que en un periodo o en un estado de emergencia no abarca la alimentación de los privados de libertad. ¿Qué ha cambiado la comida? En la mañana solo nos han dado una tortilla, un poquito de frijoles, un pan francés y un atol en estos últimos dos días. La comida normal son tres tortillas, frijoles, queso o crema o un cuadro duro. Ese es el desayunado normal. El almuerzo son tres tortillas, arroz y ya sea un pedazo de pollo o con queso y un fresco. ¿Qué ha cambiado? Estos últimos dos almuerzos, dos tortillas, frijoles molidos y un pedazo de queso. Entonces, ¿por qué las medidas de seguridad atentan en contra de la salud de los privados de libertad con la comida? Si la ley es clara, ¿cuáles son los procedimientos que se pueden aplicar en un estado de emergencia? ¿Ahorita ustedes ya comieron? ¿Ahorita ya le tienen comida? ¿Perdón? ¿Ya le tienen comida ahorita? ¿Ahorita? ¿Pero ya se la comieron? ¿O no se la comieron? ¿Ahorita la comieron y la dieta a los enfermos? ¿Ahorita la acabamos de recibir? Entonces, ¿qué pasa? Un ejemplo. En la celda número 7 tenemos a un hermano que se llama Carlos Mauricio. Él es diabético. A él se le sube o se le van a la azúcar si no tiene alimento. Están atentando en contra de la vida de él al preparo de sus alimentos. Y así mismo hay otros compañeros que tienen patologías crónicas que les afecta del temor o alimento. Solo quiero hacerte una pregunta. Porque ahorita sí entiendo que me estás denunciando todo lo que ha cambiado y lo que está mal. Pero yo quisiera hablar con vos de carácter más personal. Vos, personalmente, ¿cómo te sentís con esta situación? Pues todos los derechos están siendo violentos.